Imagina tener la posibilidad de cultivar tu propio alimento en casa como papayas sin tener un conocimiento previo partiendo desde cero. Tú puedes aprender hoy a empezar a cultivar alimentos en casa como la papaya desde cualquier espacio, desde una maceta sin importar el nivel del conocimiento previo. Aquí en el canal tenemos un video paso a paso de cómo extraer la semilla para plantarla a la tierra, su germinación y su desarrollo. Suscríbete al canal, activa la campanita, vamos a ir mostrándote paso a paso cómo cultivar papaya en casa, desde cualquier espacio, sin importar el lugar donde te encuentres y el nivel de conocimiento. Activa la campanita para que te lleguen los videos que vamos a estar subiendo.